En esta humilde vivienda, construida hace 11 años con lata de zinc viejo, llena de rumbre, sostenida con bambú y viejos troncos, vive una joven madre, Ana Carolina Montezuma Miranda, con sus dos hijos de 11 meses y 3 años de edad. Este lote es de mi mamá, aquí tenemos escritura y el plano y no tenemos bonos porque nunca hemos solicitado bonos y nunca nos ha dado bonos tampoco y estamos en esta situación también de la caja que está mal y tengo un chiquito de 3 años, tiene autismo y una niña de 11 meses y estaba estudiando también pero no pude estudiar porque por el tiempo, por la niña que está muy chiquitita y esta casita, bueno, de hecho siento que se me cae encima porque está malita y quiero una casa para los niños, ¿verdad? para que ellos estén bien. Cuando llueve, la vivienda se llena de agua, las goteras caen por todos los lados, incluso en la cama donde duerme la bebé y su hermanito de 3 años quien padece autismo. Hay días de bueno y hay días malas, a veces estoy bien, a veces estoy mal por ellos porque yo quiero una casita donde pueda yo jugar tranquilo, entonces ese es mi sueño, realmente yo lo pido mucho a la gente, por los niños, tienen una casa digna donde no puedo mojarme con ellos y eso. ¿Has llorado en algunas ocasiones? Sí, claro, yo he llorado mucho y yo le pido mucho a Dios que me ayude, tener una casita nueva donde estar, tranquila, ¿verdad? De no pensar que me estoy mojando o sentir que se me va a caer la casa encima, cuando a veces viene temblor, ¿verdad? Muy fuerte y a veces tengo que estar despierta y pensar que se me va a caer la casa encima porque la casita está muy malita. Sus necesidades las hacen en un viejo baño, construido con lonas donde se bañan también. El barro los acompaña ya que no hay cómo hacerle un piso por falta de recursos económicos. Cuando llega la mañana, Ana comienza a pensar qué les va a dar de comer a sus hijos. Muchas veces no hay nada. En algunas ocasiones el arroz y los frijoles llenan sus estómagos, gracias a vecinos que les ayudan a esta joven madre y sus hijos. Su sueño es tener una vivienda digna donde pueda refugiarse de las inclemencias del clima y poder dejar que sus hijos puedan jugar en un piso que no sea de tierra. Sí, a veces me hace muy difícil también porque a veces no puedo llevarlo a la terapia porque a veces no tengo cómo llevarlo, ¿verdad? No tengo dinero así. Y más la situación como está en los pasos, está muy carísimo y a veces me hace muy difícil llevarlo a él. La terapia, el lenguaje, ¿verdad? Ahí se lleva cortés. Y a veces no tengo plata, ¿cómo llevarlo a él? ¿Has perdido citas por eso? Sí, a veces he perdido como dos veces así a ir a la cita por la situación. Cuando llueve mucho hay mucho zancús y a veces está húmedo el suelo y todo. Y hace mucho frío también. Entonces, estoy malo en esta situación de la casa. Y yo pido mucho a la gente de corazón que me ayude a tener un hogar bien y donde no puedo sentir el frío ni sentir que zancú pica a mis niños, ¿verdad? Mi mejor sueño es tener una casita donde no me pueda mojar con los niños. Bueno, eso es mi sueño, tener una casa de verdad donde estar bien con los niños. Y eso es mi mayor sueño para ellos. Las camas están llenas de polilla. Los colchones ya no sirven. También desea una lavadora y una cocina para poder atender mejor a sus hijos. La instalación eléctrica amenaza con quitarle donde vive ya que las condiciones no son las más óptimas. Por ello, un grupo de vecinos se están organizando para construirle un mejor lugar. Pero se necesitan materiales como cemento, bloc, zinc, perling, lastres y gypsum, entre otros. Además, esta familia necesita cubijas, ropa, paños, pañales y sobre todo alimentos, ya que la ayuda que reciben no le alcanza. Ya que no es justo que ella viva así, más que tiene dos niños, ¿verdad? ¿Hay un proyecto de ayudarle? Sí, hay un señor que nos dona una madera para hacerle un cuarteto, pero falta más materiales, falta zinc, falta cemento, clavos y ya arena para construirle el piso. Algunas señoras nos han dicho de la situación de ella, entonces la hemos estado visitando y ayudando y hemos ido a pedir ayuda a algunas conocidas, digamos, y le hemos ayudado. Y la iglesia evangélica también, algunos han aportado algo. Si usted tiene y puede colaborar con ella, puede hacerlo por medio del CIMPE al 8734-8488 a nombre de Ana Carolina Montezuma Miranda. Y las ayudas en materiales al número de teléfono 7144-7951 con Fanny.